Confirmaron la primera muerte por dengue en Córdoba. Una mujer de 52 años falleció a causa de la infección y habría viajado a la provincia de Santiago del Estero. En instantes, el desarrollo completo en Dartevenoticias. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es la edición central de Dartevenoticias. Antes de terminar la jornada, vamos a conocer juntos cuáles son los principales temas de este lunes. Persecución en barrio San Martín. Dos delincuentes intentaban forzar la reja de una vivienda de Bajo Palermo para ingresar a robar. La policía de Córdoba fue alertada y comenzó una persecución. Dos hombres de 23 y 26 años terminaron detenidos. La canasta básica por las nubes. Desde el Centro de Almaceneros de Córdoba indicaron que la inflación de marzo fue del 6,94%. Una familia tipo necesitó 195.115 pesos para no caer en la línea de la pobreza. Cayó la líder de una banda narco. Una mujer de nacionalidad peruana fue detenida por tener un kiosco de drogas en Córdoba capital. Tenía más de 10.000 dólares en efectivo y 12.000 dosis de cocaína. Además, usaba a sus hijos de 2 y 16 años para la venta de estupefacientes. Liberaron a Marcelo Coraza. El primer ganador de Gran Hermano 2001 fue procesado por corrupción de menores y exhibiciones obscenas, pero sin presión preventiva. Además, fue embargado por 2 millones de pesos tras haber estado detenido varios días en el penal de Ezeiza. Así es la calle Basural. Vecinos de Barrio San Vicente denuncian un basural a cielo abierto y dos arterias intransitables. Calle Diego de Torres y Argandoña aseguran haber pedido solución en reiteradas veces. Hay mugre acumulada y las ratas abundan en el sector. Subieron al colectivo y mataron al chofer. En la matanza, dos delincuentes subieron a un colectivo a robar a los pasajeros. En la unidad iba un policía de civil y hubo un intercambio de disparos. La víctima fatal fue identificado como Daniel Barrientos y le faltaba tan solo un mes para jubilarse. Sorpresa exótica en las cataratas del Iguazú. Guardaparques se encontraron un yacaré caminando por las pasarelas para turistas horas antes de la apertura del parque. El animal no mostró signos de agresividad ni nerviosismo ante la presencia de personas en el sector. Hubo una explosión y se salvó de milagro. En Coruña, España, un hombre entró a una lavandería y al momento de retirarse hubo una potente explosión en el interior del local. En uno de los secarropas había un cargador de encendedores entre la ropa que se estaba secando. Rápidamente se incendió y terminó explotando. Por fortuna, no hubo víctimas. Y este lunes se confirmó el primer fallecimiento por la infección del mosquito Edes aegypti. Estamos hablando de un caso de dengue en la provincia de Córdoba que tuvo consecuencias fatales. La víctima tenía 52 años y se encontraba internada en una clínica privada de la ciudad capital. La paciente había ingresado por guardia el fin de semana pasado. Presentó un cuadro de cinco días de evolución compatible con dengue. Es decir, consultó cinco días después de presentados los síntomas. Según el parte, había estado en la provincia de Santiago del Estero. Vestido con ambo de médico y armado. De esta manera, un delincuente ingresó a robar en una despensa de barrio Escobar de la ciudad de Córdoba. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad y en la secuencia se observa a un hombre pagando en la caja. Luego entran dos mujeres y por detrás el delincuente que llega con un ambo y un casco que no le cubría la cara. Al instante sacó un arma y pidió el dinero de la caja, los celulares y hasta la billetera del cliente. Un día verdaderamente complicado para la salud en Córdoba. Luego de que este lunes se decretó un paro por 48 horas, que también abarca para mañana martes con una movilización, se sumó además la alta demanda para conseguir un turno. Y esta imagen nos lleva a reflejar lo que sucedió en el hospital San Roque. La gente se ha presentado desde la noche del domingo para conseguir un número, un turno con demora de 30, 40 y hasta 60 días. Un verdadero colapso total en el hospital San Roque, a la espera de ser atendidos. Incluso aseguran que hay un 0800 que no funciona. Cambiamos de tema ahora y el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue brutalmente agredido en medio de una protesta que llevaban adelante los colectiveros que pedían justicia luego del asesinato en manos de motochorros de un chofer de una de las líneas de La Matanza. El incidente tuvo lugar en la avenida General Paz, donde los trabajadores del transporte público se manifestaban debido al crimen de este señor. Sergio Berni llegó al lugar de la protesta sin custodia, donde fue acorralado por los trabajadores. Uno de ellos le propinó un puñetazo en la cara, mientras otros arrojaban piedras y ladrillos, causándole diversas heridas. A pesar de los esfuerzos de algunos colectiveros por protegerlo a Berni, la turba enfurecida continuó con el ataque e insultos hacia el ministro. Oficialmente ya estamos en el mes de abril y la gran pregunta, si bien el descenso de la temperatura se va la humedad, todo indicaría que esta semana va a tener esos tintes de inestabilidad, de mucha humedad. Lo que mate es la humedad, una frase que ha resonado durante estas últimas jornadas y a continuación vamos a ver juntos qué es lo que va a suceder en materia del tiempo para los próximos días en la ciudad de Córdoba. Tiempo de descuento para la presente edición de Dar TV Noticias. Les recuerdo que pueden seguir informados en nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar y además nos encuentran en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre, es decir, como Dar TV Noticias. Deseo que descansen, que tengan un excelente día martes y nos reencontramos el próximo miércoles para realizar juntos la edición central de Dar TV Noticias. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!